Corte Suprema imputó cargos a Arturo Char por escándalo de compra de votos. Tras la diligencia indagatoria ante la sala de instrucción, el alto tribunal imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. El ex senador se acogió al derecho de guardar silencio. Por presunta participación en un entramado de corrupción electoral, el ex senador Arturo Char fue llamado indagatoria este viernes de manera virtual ante la sala especial de instrucción de la Corte Suprema. La diligencia finalmente terminó en imputación de cargos contra el ex senador luego de que éste se acogiera a su derecho de guardar silencio. Las razones de Char para no entregar ninguna palabra durante la indagatoria fue que tanto su versión libre como en sus diversas intervenciones procesales ya había suministrado argumentos suficientes y similares a los que podría exponer durante la diligencia. Por eso el magistrado del caso le explicó al Char que luego de acogerse al derecho en medio de la indagatoria entonces quedaba formalmente vinculado al proceso penal. Posteriormente la Corte le formuló la imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado. Esto es por la posición que Arturo Char Char ostentaba en la sociedad al momento de cometer presuntamente los delitos investigados por su cargo, posición económica y condición de líder político. Asimismo el acto tribunal expuso que en la imputación práctica que se le precisó a Arturo Char que los medios de conocimiento incorporados hasta el momento a la actuación muestran que supuestamente promovió una estructura legal de compra de votos en el marco de las elecciones al Congreso celebradas el 11 de marzo de 2018. Durante la imputación a cargo del magistrado Francisco Parfal se resaltó que hasta el momento las pruebas conducen a que Arturo fue quien organizó, promovió y financió esa estructura de corrupción en la que también estarían vinculados Julio Hedlein, Lilibet Gines y Alejandro Char. En esa misma línea había dado me la novia que condena.